Eso digo yo. ¿En qué juego estabas, viejo? Ah, ojo la quieras. Ay, mire la hora. Mejor me voy, Arnold. ¿Por qué no me ven mañana, Timberlito? E iremos al museo. ¿Al museo? De acuerdo. Vamos, Laila. Llévame a casa. Te diré más historias de lo maravilloso que es, Arnold. Te aseguro que lo disfrutaré, Timberlito. Arnold, ¿estás pensando lo que creo que estás pensando? No lo sé. ¿Qué piensas que pienso? ¿Qué jugar con mi hermanita hará que a Laila le gustes en verdad? La idea me pasó por la mente. Arnold, ¿cuántas veces tengo que decírtelo? A Laila no le gustas en verdad, solo le agradas, pero... Museo de Bellas Artes. Bienvenidos a Dinorandia. Ya creo que Wally es tonto, pero le dije que lo olvidara. Wally es fantástico. Y ella me dijo tonta por gustarme a Wally. Y le dije que creo que ya no somos amigas. Y ella dijo que estaba bien, y eso me hizo sentir muy mal. ¿Eso te ha pasado alguna vez, Arnold? Arnold, ¿eso te ha pasado alguna vez? ¿Qué, qué, qué me ha pasado? Alguien te ha hecho sentir muy mal, Arnold. Adiós, chicos, me divertí mucho. Adiós, Timberlí. Arnold, ¿me acompañas a casa? Ah, no, tengo que arreglar un asunto. Te veré mañana, Laila. De acuerdo. Adiós, Arnold. Timberlí, ¿podemos hablar? Claro, Arnold. Eres mi novio y podemos hablar todo lo que quieras. ¿Quieres sentarte, Timberlí? Sé que crees que soy tu novio, pero no. Bueno, me agradas. Creo que eres divertida, pero estás en primer grado. Soy mucho mayor que tú. Tengo que estar con niñas más de mi edad, como Laila. De hecho, estaba por decirte que no soy tu novio, pero Laila apareció y le pareció maravilloso que no te hiciera a un lado. Y pensé que si comenzábamos a salir todos juntos, tal vez querría que fuera su novio o algo. Pero creo que estaba usándote para gustarle a Laila. Y eso está mal. Lamento no haberte lo dicho antes.